El martes, la capital británica vio una atmósfera tensa previo a la celebración de la Gran Cumbre por el 70 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN. Los líderes de tres miembros clave, Francia, Estados Unidos y Turquía, estuvieron involucrados en una serie de intercambios verbales en torno al evento. La recepción ofrecida por la reina Isabel ofreció un breve respiro. Sin embargo, las diferencias de opinión y crítica prepararon el escenario para la sesión principal del miércoles, cuando los líderes de 29 países europeos y norteamericanos debaten los planes futuros de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutió públicamente con el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que este último dijera que la organización tiene muerte cerebral. Es una declaración muy difícil de hacer cuando existen tantas dificultades en Francia. Por ejemplo, lo que sucedió con los chalecos amarillos. Vemos lo que está sucediendo en algunas partes de sus ciudades. El mandatario estadounidense también dijo que la OTAN todavía tiene muchos delincuentes que no han pagado en su totalidad, haciendo referencia a los estados miembros que no aportan la cuota de membresía recomendada por pertenecer a la alianza. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Hens Stoltenberg, rechazó las sugerencias de que la OTAN está sufriendo un declive terminal. La OTAN está activa. La OTAN es ágil. La OTAN se está adaptando y acabamos de implementar los mayores refuerzos en defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.